Con todo respeto, un degenerado que tiene speedrun de 2 minutos para sandía Mira también, bueno, lo patrocina Red Bull A ver, ahí le mandan polo y gorra, chamaneo Está sin ver, está ahí su pantalla, que verga What the fuck? ¿Qué? Pero que se le está bien Parece que la está cagando, pero... O sea, realmente no sé hasta qué punto sabe lo que está haciendo o tira por tirar, wey Parece que cuando no sabe, pues, o sea, tira a cualquiera, creo, wey Igualmente este men, o sea, ojalá que no haya gente tan tráeger como este men en el torneo, creo que no le quita un poco... O al menos que todos sean así El chiste es que todos más o menos manejan un solo nivel Porque cuando ya un Como que un este Un resultado muy previsible, como que no es tan divertido De ver Está bueno que puede pasar cualquier cosa La verga, huevón Ha pasado, literalmente Ah, tiene su tiempo por ahí, ah, tiene su tiempo, un minuto Y tiene 800 puntos casi Un minuto Su récord creo que era dos minutos Si no me equivoco, o sea, en algún momento de estos Mira, ya tiene dos piñas, un melón, primer melón En algún momento de esos tiene que ser ya La sandía, y creo que es el récord mundial De momento, porque bueno Se quedaron todavía un poco más intentando romper este récord De hacer el este Oye, quiero invitar a la big guy De hacer la sandía Ok Ya tiene la piña, la segunda piña Bueno, la tercera Necesitaría la cuarta para que se combinen Le salga el este Uy, la cereza no sé cómo la controle Otro más de esos Y ya prácticamente ya está Y tiene dos minutos recién Literalmente el real Hay tryhards para todo, huevón Uy, ah no, un rosado más Necesita nomás Puta, no mames, huevón Dos con veinte Dos con veinte Una sandía ¡Tengo el récord! ¿Qué diablos? Ni eso lo crees Dos minutos con veinte Una sandía Dios Eso es clave Dos, god de god de god Literalmente dos con veinte Tres mil puntos récord De cinco minutos En cinco minutos O sea, en el torneo Este también podría ser Tres mil puntos tranquilamente No quiero verlo ahora Pero bueno, porque Para, eh ¿Alguien ya juntó dos sandías? Me pareció verlo en tiktok Pues yo no sé si era una Una teoría De qué pasaba Si juntaba dos sandías El real es generado No mames, perdió No mames, perdió No mames, perdió No mames, perdió Gracias.